¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al canal de... De Mario Rodríguez, estamos aquí en un nube y en este caso estoy con... Popu ¡Holi! Y con Keitaro ¡Buenas! Y en el día de hoy os traemos una especie de debate o podcast Como lo queráis llamar Sobre los diseños tan variopintos de Inazuma Eleven Y sobre nuestros personajes favoritos de la misma saga Y poco más que deciros, así que... Vamos a ello Empecemos por los personajes favoritos En este caso se lo voy a preguntar primero a Kei Personaje favorito... Realmente estoy entre dos O sea, dos están igual Pero son estas Flora, Fran en japonés Y Jairi, Manto en japonés ¿Y qué decir de estos personajes y por qué? Flora, realmente la tengo mucho por... No solo por su manera de ser, sino por la historia que le tiene detrás El fin, entre comillas, de la especie humana en la Tierra Sí Y esa catástrofe que pasa y todo eso, la verdad es que me enamoró de este personaje Y como lo paso muy mal, pues... ¡Guay! Y ya está Bueno y pasamos al increíble, sensual e inigualable Populaccio ¿Cuál es tu personaje favorito? ¡Deléitanos! Bueno, pues... Mi personaje favorito es Alpha Porque me gusta bastante su serenidad Y las radiaciones que emite... Vale, lo suficiente Sí, también No, pero en plan... Me gusta su forma de ser realmente y... No sé, esa serenidad que muestra en el frente de batalla En plan... Está... Es que no sé cómo describirlo, pero no sé Me gusta bastante Simplemente te pone y ya lo sabes Sí, sí, no sé Es realmente su forma de ser O sea, esa tranquilidad que transmite Me siento identificado, ¿sabes? Porque yo... También soy bastante tranquilo en ese sentido Y con la cabeza fría en ciertos temas Y bueno, pues eso Me hace sentir... Identificado También... Gazzel Gazzel... Tiene también un símil, ¿sabes? Pero bueno Yo creo que me voy a quedar ahí con... Mi querido Alpha Pasamos a... Mi personaje favorito Que diréis Bueno, pues tío Tu personaje favorito es Mark Evans Porque te llamas de Mark Evans, ¿no, tío? Pues... No Mi personaje favorito es... Falco Flashman O Matatagi Hayato En japonés, ¿vale? Porque si lo digo en español Ya veo al típico Eh, tío, ¿por qué dices Falco? Si es Matatagi Pues ahí, para los dos Para el que le guste decirlo En castellano y en japonés En fin Pues Falco me gusta mucho, la verdad Porque el diseño que tiene Me atrae La verdad Lo mismo que con Pop, ¿vale? Yo vi a Falco Y a mí se me puso durísima Pero bueno Pues sí Y pues... Ese toque que le dieron después a Falco De personalidad oscura De solitario La verdad es que me identifiqué con él Porque yo también me sentía solo Y en cierta época de mi vida Y llegué a desconfiar de muchas personas Y pues... Vi a Falco Y me identifiqué con él Y digo Este tío Este tío es el puto amo ¿Qué hace Akiiro Que no lo ha metido antes En Inazuma? ¿Qué hace? Y pues poquillo más La verdad Aunque me entro ya aquí Pero... Vale, a partir de ahora Vamos a pasar A hablar de los diseños beta De Inazuma Eleven ¿Vale? Así que vamos con el primero Que es el de... Roleya Y el... Papo este No me acuerdo ¿Cómo se llama? Pues la verdad Yo lo que tengo que decir Del diseño de Roleya Es que me gusta más el beta ¿Vale? Porque le daban más La sensación de ser una alienígena ¿Vale? Sí La... El diseño final Es como muy adaptado A los humanos Por decirlo de alguna forma Pero el diseño beta Me recuerda más a una alienígena Y el del otro Pues... Sinceramente Me gusta ¿Vale? Pero también acepto el nuevo Porque... Quieras o no Parece una alienígena Pues... Como tú ya has dicho antes El diseño viejo Está muy... Muy bien Está muy creíble Yo creo que si Lo hubieran puesto en la serie O en el videojuego No hubiera habido ninguna queja Eh... No sé En cuanto a diseño de ropa Altura Y todo Pues... Sí Me cae bien Me cae bien Coño Pero no sé Sí Se suelen adaptar mucho Tanto al público Como... A diseños En cuanto a los de la tierra Y... No sé Un poco más Que decir Eh... Yo... Pues estoy de acuerdo con Isra Me gusta el diseño de Roleya Versión alien extremo No sé Es que me recuerda un poco a Avatar No sé por qué La pinta es de azul Y ya tiene Sí Sí Es un poco extraño Pero... Mola en verdad Y respecto al otro jugador Que no me acuerdo como se llama Eh... El diseño beta No sé No me acaba de convencer Me recuerda una película de ogros Algo así Porque parece un ogro Sinceramente Sí En fin De esta imagen beta Todos sacamos en conclusión lo mismo Roleya Debería haber estado así Hombre Yo creo que a lo mejor Lo cambiaron Y le dieron un aspecto más dulce Porque sabemos Cómo acabó con Victor Entonces... Quizá... Exacto Quizá no No Quisieron acoplarlo A lo que pasará En la serie Exacto Para que fuera un poco más increíble Digamos Pasamos al 10 de diseño Que en este caso Es el de... Alfa Alfa Quiero que empieces tú Popo Ya que es tu persona favorita Adelante Bueno Quiero decir que el pelo rojo Pues a ver A pesar de que el rojo Sea mi color favorito Tengo que decir que... Es extraño O sea... Obviamente estamos acostumbrados A ver alfa Con el pelo... Rosa, digamos Pero... Ese diseño Es bastante extraño Pero no sé Tiene su encanto Realmente Tiene su encanto Y como comentaba antes El... Uniforme que tiene Parece... De policía Del futuro No sé por qué Pero me recuerda a un policía Es que creo que en Star Wars Hay ciertos personajes Que tienen... Un uniforme parecido Y por eso Lo asemejo yo Mentalmente Pues yo sinceramente También le veo Aspecto de policía Futurista No sé De algún modo Sí Me recuerda Supongo que por el que El azul es Color policía Por excelencia Sí También O también porque Primeramente A lo mejor Como tenían ya La historia de que Fueran entrenados En la prisión Contra ¿Vale? Para Para hacer el funcionamiento Más o menos De policías Espacio-temporales Pues realmente En cuanto a ropa Calla bien O sea que Al ver el pelo Y tal Pues supongo Que habrán optado Por cambiar de color Y luego La ropa Para que no No chocara Por así decir El color de la ropa Con el pelo Pues sí Está muy bien Yo hubiese dejado El alfa Con el pelo Rosita Pero en plan El más claro No sé Me gusta Bueno Ahora pasamos Al diseño De Pegaso Alado Y No es alado Archipegaso Ahora ¿Verdad? Eso es El Pegaso Normal Creo Pegaso Dios mío Dejemos Un Pegaso Alado El primer diseño Que tenemos ¿Vale? Es un Pegaso Con piernas O sea Los espíritus Y el héroe inicialmente Iban a tener piernas Iban a ser como las souls Curioso Igual Querían ser Como representaciones físicas De Sustituyendo al propio portador Yo tengo que decir Que es bastante extraño En plan Parece que O sea Tenemos ahí como La idea del tótemo No sé si Eso era la idea De los propios Espíritus Guerreros Antes de De crear Lo que tenemos Sin embargo Yo creo que El hecho de De Miximax Avatar Y Soul Yo creo que lo llevan Intentando llevar Desde Desde la saga original El Miximax Tanto como Como Sound Cuando se intercambiaba Con su hermano Aiden El Soul En cuanto a la Tierra Infinita Y El Soul Que aparece En Inazuma Eleven Online De Mark Evans ¿Vale? Y en cuanto a Eges La mano mágica Perfectamente Cundiría Cundiría perfectamente Pero No sé Yo creo que Se ha ido llevando De las curiosidades Que han hecho De la saga original Y en En cuanto al segundo Diseño No le veo Tanta diferencia O sea Alguna hay Pero no le veo Tanta Y pues No sé Me gusta Porque estoy acostumbrado Al Pegaso De siempre El segundo Parece que Las alas Y Un poco El pelo Si es que es pelo Que la verdad es que No tengo ni idea De lo que es eso Y Yo creo que El segundo Lo que pasa es que Lo vieron demasiado Cargado De cosas Entonces Seguramente Quisieron quitar Cosas como Lo del pelo O rediseñarlo Pasamos al Diseño beta De Gamma Y bizarro Si Ese yo creo Que es uno de los Que más ha cambiado Porque el Por ejemplo El de Alpha Como ya sabemos Tenía hasta El mismo diseño De pelo Y tal Pero es que Esto No se parece En nada O sea Gamma Totalmente diferente Lo único El uniforme Que parece que Si que ya lo tenían Claro Pero Madre mía Que diferencia Puede ser Que la cara Que tenga Puede ser Que en vez de ser Hombre Fuera mujer No lo sé Un trap Hombre no tiene Yo creo que no Porque no tiene Los atributos femeninos Desarrollados Comentaba Popo Antes Que el segundo diseño De Gamma Era El fantasma De la ópera Si Porque tenía La máscara Con la máscara Mola la verdad Prosigamos Pasamos al diseño De este hombre Que no me acuerdo Como se llama En español ¿Cómo se llama En japonés En japonés Se llama Sarges Pues El diseño De Sarges La verdad parece No sé Lo veo muy extravagante Como que no pega El diseño Con la trama De Galaxy No sé Si No pega bastante No veo como que Se adapte A Galaxy Porque no sé La ropa que lleva Es muy típica De los antiguos Antiguo Egipto Y tal Y pues Como estamos acostumbrados A ver La de caballero También Pero La veo más adecuada Quizás Si en vez de esa ropa Llevase La de caballero Quizás Me gustase el diseño Pero A mí Tampoco me gusta bastante El diseño viejo Me quedo bastante Con el final Yo el viejo Ya te digo Para los pantalones Son bachos Así Parece un poco Como de De sultán ¿Sabes? Tiene un aspecto Medio oriental Los ojos Me parece que Están demasiado No sé Como enfadados Está bizco No sé Pero parece eso Que está enfadado Con la vida Con el mundo Vale Pasamos al Siguiente diseño Que es el de Wonderbot Oh Dios Wonderbot Bastante curioso Porque Madre mía Parecía que iba a ser Un llavero Tío Para Cronostone O algo Tío Se lo veo Como el aspecto De lo típico Que llevas Con las llaves Y esa Ese diseño De un oso Con cinta Y con esa camiseta Es como Un oso Haciendo ejercicio Se me viene En la mente Wonderbot Haciendo zumba ¿Soy yo? ¿O ese diseño Tiene bigote? ¿O es una lengua? Es que estoy seguro Que es eso Que te da boca Es lengua Eso es una lengua Creo Un bigote rosa No pues Pueba bastante ¿Y no ¿No os habéis fijado En el oso De azul? ¿Vale? Las garras Que tiene Pues en verdad Eso es lo que En plan Te pones en la cama De noche Y te saca los ojos Dios Que bueno mío Le arranca Supremo Le arranca Ahí toda La yugular A los del dorado Y sacaba Cronzo Pues mira Estaría bien LoL Te lo sabe Pasamos Al siguiente Bueno El siguiente Uff Como vale Y en este caso Vemos a Sky Sky Mi puta madre Sky Sky Mi cielo Bueno Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Y me cae un tío No sé si es Sky O es Pipi Lastrum Con las coletas Cortas Tío Que cojones Tío Me recuerda Me recuerda A la hermana De Tezcat Pero con el pelo claro Si También Tío Si le quitáis La coleta Tiene Toda la cara De tío O sea Tapadsela Eh Si Tiene como La cara De Austin En plan Basto El Flequillo De Darren Más bien No Austin Miximax Darren En fin Pasamos Al siguiente Que no es El de Celia Sino El de Faye Run Que Madre mía Me hace un poco raro Verlo con el pelo azul Pero El del pelo Celeste No me desagrada Tanto A mi Tanto A mi tampoco O sea Está realmente Interesante El pelo celeste Me cae Me cae bien Pero los demás Es un poco Fuera de lugar Dios Es que el último diseño Parece que tiene hadas En el pelo Que va a salir a volar En cuanto Pero cae bien Como personaje Principal De una nueva saga Dice la Chespin Yo solo digo Que el último diseño En el pelo Como que tiene Las hadas De Atenea O sea Es igual Mirada Atenea Y tiene las hadas Atenea Y en cuanto Al uniforme De los Arions Parece que Primero se decantaron Por ir con la T O sea Porque Tema Es Arion En japonés Por eso T Pero al final Acabaron poniendo El Kanji En la camiseta De los Arions No les gustan Las letras occidentales No les gustan Bastante En fin Pues eso De aquí sacamos Que los diseños Con el pelo azul Son Pero el del pelo celeste Mola Dicho esto Pasamos al siguiente Y último diseño Que es el de Tezka Toshu En japonés Decir Que el primer diseño De Tezka Ya se mostró En una En una revista Si no recuerdo mal Si Y parece el típico Dominguero Tío No sé Pues sí Una versión Go De Harley Si 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 Te lo iba a decir Es que parece Harley Me mola Me mola Me mola Esta me mola Para el siguiente Ya se decantaron Por la ropa Que iba a llevar Tezka finalmente Pero El pelo Se me hace raro La verdad Bastante Y a mi también Pero en plan horrible ¿Te imaginas que Tezma Hubiera tenido que hacer Miximax con este Pero con los diseños viejos? Buf Buf No me lo imagino Aunque realmente Si lo piensas El Miximax de Arion Es el pelo de Arion Con el tono de color De Tezcat Y con las bolitas De Tezcat Ya está Si Ya No tiene mucho No No se lo curraron Tampoco Tío Es verdad Comentemos la de Víctor Se me había pasado La de Sí Vamos a comentar La de Víctor Tío Si Ya ves Ah claro Si La de Víctor Esa es Dentro de lo que cabe La más Parecida a la realidad Si Lo único que cambia Es el atuendo Ajá Si Decir también Que la última De Víctor También se mostró En la revista Que mencioné anteriormente Lo de Tezcat ¿Os imagináis A Víctor Negro? Como está aquí En la segunda O sea En la segunda Por la derecha Bueno Con ese pelo Con ese pelo no Tío Llamadme loco Pero el quinto Se me hace como que Víctor está gordo Es verdad Un poquito regordete Miradlo bien Está gordo Es por el contraste De los colores Aunque no lo parezca Puede ser Tío Pero bueno En fin Yo no Si me tuviera que quedar Con alguno de los betas Sería con el Primero O con el que Se asemeja Al Víctor Ahora Vosotros no sé Con cuál Con cuál Nos quedaríais Yo Me quedaría Con el Tercero O cuarto Quizá Yo con el Con el cuarto Es que se parece Bastante Pero Si tuviera que elegir Esto un poquito Más distinto El último El último No sé Sería Sería algo Algo Que ver Dicho esto Tenemos Poco más Y Deciros también Que hay Que vamos a continuar El podcast ¿Vale? Pero En el canal De Popu Y en el de Keitaro O sea que tenéis En la descripción Los links A los podcasts De Popu y Keitaro Y Poco más Si os ha gustado Dar a like Si no os ha gustado Tenéis ahí al lado El botón de dislike Si os suscribís Tanto a mí Como a Popu Como a Kei Nos hacéis Un gran favor Y Dicho esto Hasta el próximo vídeo Adiós Chao 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 Chao